¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién besará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién llorará por ti? Sabes que te necesito y que no puedo vivir ya jamás sin ti Vida, quiero que comprendas este gran cariño que siento por ti ¿Quién te dice te quiero? ¿Cómo te adoro yo? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tu pelo? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién? 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 ¿Quién es algo? ¿Quién es algo? ¿Quién necesará?